pueden ver que ahora sí hay varias gallinas sueltas se recuerdan que cuando siempre siempre que venía había un montón de gallinas así esperándonos luego les puse a todos en la jaulita y ya no había casi nadie que nos espera pues hoy decidimos bueno si decidimos soltarnos hace 34 días decidimos soltar a las gallinitas y pues ahora sí están como que libres pero todavía no veo la producción de huevos hay varias gallinas y deberían poner huevo y no comerse y justamente ya se acaba el maíz como dice el título y ahora voy a darle comida de mis pollitos que quedan nada más un poco no luego más tarde pasaría a comprar este unos kilos de maíz pero me por mientras ahorita le vamos a dar el inicio que es de mis pollitos de los pollitos blancos no ahora sí fuera de bromitas está haciendo un poco de calor pueden ver en la sombra ahí están los enanos no sé si pueden ver a los enanos dos enanos creo que le voy a comer acá un poquito afuera fuera está más limpio ahí está ya también los enanos que coman ahí están para los enanitos lo bueno es que no ya no les pega está bien creo yo esto esto va a quedar un poquito para la jaula vamos a darle a la jaulita le daré un montón más no un poquito más por acá no nuestros perros no tienen que aprender a comer porque si no porque si no nuestro perro se va a comer la comida no y pues siendo así vamos a esperar a ver los resultados quiero que coman también los los pollitos este pequeños ya que prácticamente esa comida de los pequeños así que o si no le voy a dar por acá no escondido les voy a dar mejor les voy a dar acá donde les había dado a comer ayer pues para que no así porque ahorita por lo visto no les deja comer no y pues siendo así amigos mi persona les invita a que nos apoyen como anuncio